¿Qué es el presupuesto? Es importante contextualizarlo con dos aspectos muy sencillos. Uno que tiene que ver que el presupuesto no es de lo que las arcas provinciales van a destinar al IPLIC, sino lo que el IPLIC va a aportar a los organismos que son beneficiarios. El IPLIC no recibe aportes de Hacienda ni de Renta Generales. Hecha esta salvedad, también decirles que el presupuesto que eleva el Poder Ejecutivo para el año siguiente, el 2020, se hace conforme a balances cerrados en el 2018. Ese importe informado en esa oportunidad eran de 120 millones a distribuir en las utilidades a los distintos ministerios que son los beneficiarios, que es Salud, Bienestar Social y Educación. Pero créame que eso tuvo un desfasaje completamente con lo que terminó pasando en este año y mucho menos prever que se pueda sostener en el tiempo ya con la inflación que tenemos interanual. El presupuesto que está en ejecución está referido al del año pasado que se hizo en el 2017. No tiene nada que ver con la realidad económica. No tiene nada que ver con la realidad. Y menos con lo que va a pasar el año que viene. A tal punto es así que de lo que informaron que se iba a transferir el año que viene, nosotros a julio de este año ya teníamos transferido 107 millones a los ministerios que representaba casi un 90% de lo que se iba a transferir el año siguiente. Con lo cual, para este 2019 nosotros tenemos dentro de nuestras previsiones distribuir 190 millones de pesos a diferencia de lo informado en el presupuesto. Y eso lo tenemos porque nosotros tenemos presupuesto que del día 1 lo hemos implementado y lo hacemos y lo controlamos y lo monitoreamos y hoy hacemos adelanto de eso porque creemos que el dinero no tiene que estar estanco, menos en estos tiempos, sino que por el contrario hay que destinarlo, sobre todo son áreas sensibles, los beneficiarios. Así que en ese sentido se está disponiendo todos los meses del dinero que se tenga de absoluta y libre disponibilidad. Pero a continuación también quiero recordarle que si bien ese importe es el que se distribuye a los ministerios, el monto que recauda el IPLIC es muy superior. Nosotros tenemos un presupuesto, una previsión de recaudación para el 2019 de 2.800 millones. Lo que sucede es que dentro de ese orden... Hay que pagar las apuestas primero. Hay que pagar los premios, hay que pagar la comisión de los agencieros, hay que pagar a la procesadora de todos estos datos de Quiniela. Y nos han dado el funcionamiento, digamos. Y esos tres ítems que le mencionaba en primer orden representan el 86% de los ingresos. Entonces sobre ese 14% recién empieza a funcionar el IPLIC, prende las luces, paga los sueldos y de ahí se genera ese pago de utilidades y además nuestro funcionamiento, el destino a nuestro programa social. Importante destacarle esta cuestión de los 2.800 millones porque creemos que es una actividad que dinamiza de alguna manera la economía. Porque todo es volcado a la comunidad. E incluso esos resultados que tenemos nosotros que se los trasladamos a los ministerios, vuelve otra vez a la gente. Claro, es decir, todo lo que el IPLIC junta 2.800 millones entre las apuestas, que es para la gente que está en misiones, la comisión de los quinileros, de las agencias y además lo que destina a ayuda social, o sea, vuelve todo, digamos, a la sociedad misionera. Y no estamos sumando a los casinos ni los impuestos provinciales y tasas municipales que pagan los casinos ni los agencieros, que es un volumen importante. Por eso digo, es una actividad que es importante que esté regulada, que esté controlada, que se pueda transparentar todos los números. Nosotros hicimos mucho hincapié desde el inicio en eso y esto nos permite tener una base objetiva real de cuáles son los números de los cuales uno puede disponer. Ahora, en este momento también tan complejo de la economía argentina y de crisis socioeconómica, donde la pobreza superó el 35% en el país y donde nuevamente el NEA es la zona más pobre de la Argentina, lamentablemente nuestra región. Imagino que un organismo que destina lo producido a la ayuda social a través del ministerio debe tener fuerte demanda. Un poquito me gustaría que nos hable de las políticas sociales que están aplicando y cuáles son las principales demandas incluso de los ministerios. Bien, mire, en cuanto es tal cual lo que dice usted, la demanda social cada vez es mayor. Quiero transmitir que hay un Estado provincial presente. Soy testigo de las permanentes intervenciones del Ejecutivo en cuanto a monitorear todas estas cuestiones. Bueno, tratamos de dar prioridades, obviamente. Nosotros el hecho de estar en distintos lugares a través de agencias, proveedores y a través de los programas sociales nos permite en forma directa por ahí detectar ciertas cosas y atender prioridades. ¿Qué le digo? En un primer orden, por ahí la demanda consistía en aportes para otro tipo de actividades deportivas, culturales. Hoy se concentra mucho más en cuestiones alimentarias. Que eso, bueno, es un poco la consecuencia de lo que usted decía. Y normalmente los requerimientos de los ministerios pasan por módulos de alimento, colchones, frazadas. E independientemente de eso, nosotros a través de los programas sociales llegamos con materiales bibliográficos, muebles, para comedores también, para instituciones escolares también. Entonces, uno va viendo que va mutando y se va transformando el tipo de demanda que hay. Vuelvo sobre lo mismo. Estamos por ahí con cuestiones asistenciales. Cuando por ahí nosotros partimos sobre una idea de mejorar la calidad de vida de los misioneros. Igualmente lo hacemos. O sea, nuestros programas sociales no se agotan solo al asistencialismo. Tratamos con cada uno de ellos de transmitir valores. Valores que tienen que ver con la educación, con la salud y sobre todo con la familia también. Tenemos actualmente en vigencia 11 programas sociales, de los cuales tienen destinados como beneficiarios a los distintos estamentos de la sociedad, que eso fue una de las premisas que nos dio el gobernador, atender a todos los sectores. Y en ese sentido también tenemos programas que de alguna manera salieron como para paliar situaciones como esta, como es el PAC, que es frente a las personas que son damnificadas, frente a inclemencias climáticas, y que puedan llegar a perder sus insumos básicos de cocina, mesa, televisor. Y nosotros, frente a esas situaciones, previa intervención del organismo correspondiente, que es la defensa civil, se hacen las constataciones o las verificaciones, se le provee de esos insumos y de esos instrumentos de cocina, y la gente lo puede devolver en comodísimas cuotas con un periodo de gracia. De la misma manera, otro programa que le puedo traer en cita, que da la pauta un poquito de esta necesidad de intervenir entre lo público y lo privado. Nosotros vemos mucha demanda social y también vemos mucha gente, muchos misioneros que quieren colaborar, gente de buena voluntad que está dispuesta a colaborar. Nosotros implementamos un programa que se llama Aprender y Emprender, que consiste justamente en esto, en gente que quiere aportar ropa, muebles, hasta su tiempo, servicios profesionales, y por otro lado, en la búsqueda de, ya sea instituciones, personas físicas que tengan la necesidad de recibir, nosotros los juntamos y justamente interactuamos. Esa visibilidad de estos aspectos necesarios, nosotros lo vemos en nuestro recorrido diario. Y es ahí que marcamos una trazabilidad de quien hace un aporte de una ropa, de un mueble, aunque sea usado, o el mueble en estado que requiera alguna reparación, el punto intermedio nuestro es contactar, reparar, lavar la ropa, parancharlo, y entregar a quien realmente lo necesita. Y cuando lo entregamos, lo decimos que lo hacemos con carácter de intermediario, y le damos a este donante la trazabilidad de dónde fue su producto, con una certificación y una constancia, y a su vez, un pequeño estímulo para que participe en un sorteo mensual todos los meses de un electrodoméstico. Otro de los programas que hemos implementado, tratando de darle valor agregado a esta actividad educativa que parte de la vicegobernación, que es la Universidad Popular de Misiones, con ello hemos suscrito un convenio, en el cual los que tengan una certificación de haber concluido algún oficio, ya sea de corte y confección, electricidad, albañilería, refrigeración, puedan solicitar su primer capital de trabajo. A través del IPLIC, nosotros echan la presentación a la Universidad Popular, y los hacen una precalificación y nos envían. Nosotros nos encargamos de comprar los kits básicos, que son informados por los mismos docentes de la Universidad Popular, y le entregamos a estas personas que han sido recientemente capacitadas. Entrega del primer capital de trabajo. Que esta gente se comprometa en devolverlo, también en 24 cuotas, con muy cómoda devolución. ¿Y qué tal es el nivel de devolución, el porcentaje de devolución? Mire, esto tenemos, de la experiencia que lo hemos implementado hace 6 meses, todavía estamos en los periodos de desgracia. Pero la calificación que se hace, la precalificación que hace la Universidad Popular, es justamente tratando de ver el alumno que hace la solicitud, que se haya esmerado, que presente una pequeña referencia de qué va a ser, cuál va a ser su mercado, de qué manera piensa pagar la cuota, de qué manera piensa plantear su sistema de comercialización. Un pequeño estudio de negocio, si se quiere. Está bien. ¿Y a qué universo, toda esta ayuda social en forma directa con los distintos programas, a qué universo de gente llega? Mire, nosotros entre los programas sociales que hemos, que este año hemos visitado, por ejemplo, 50 localidades, y más todo, le diría que son más de 100.000 personas a las que se llega. Más de 100.000 personas en 50 localidades llega el IPLIC con los programas de ayuda social directos, además de lo que transfiera a los ministerios, digamos. Efectivamente. Que está un número... Y que eso, si usted recuerda cuando le mencionaba cuál es el resultado que tengo de esa recaudación, yo le decía que era el 14 aproximadamente, de ese 14 hay que pagar los sueldos, hay que pagar los costos operativos del IPLIC, y además destinamos a la utilidad de los ministerios y a los programas sociales. Todos vuelven. Sí, sí, digamos, el 100% de ese dinero vuelve a la provincia. Quería tener esta idea en este contexto de incertidumbre con esta situación de la pobreza en la Argentina y en el NEA particularmente, el IPLIC es un organismo por excelencia recaudador de fondos para ayudar, digamos. Entonces, a ver cómo estaba la demanda. Y de los ministerios, ¿qué es lo que más le piden? Le piden el dinero, digamos, pero más o menos usted tiene información de hacia dónde está orientado, dónde están las mayores demandas. ¿Hacia dónde viene esa demanda? Mire, básicamente en lo que tiene que ver con bienestar social es esto que le decía, módulos alimentarios, chapa, comida. El Ministerio de Educación normalmente es, sobre todo, útiles, muebles escolares y ese tipo de cosas, además de aportes que hacemos en efectivo, obviamente que a los efectos que hagan su previsibilidad y su gasto operativo. Y después en el área de salud, también equipamiento para algunos hospitales. Ahora estamos entregando una ambulancia nueva, Mercedes-Benz, con equipamiento de última generación, que entiendo yo, por lo que me había comentado el vicegobernador, eso iría a la localidad de Puerto Rico, eso lo estaremos entregando en los próximos días. Así que, ambulancias, hemos hecho entrega este último año de tres unidades de ambulancia. Bueno, finalmente, le quiero preguntar por el panorama provincial respecto de las apuestas, de los casinos, cómo está, y también respecto de cómo ve a futuro, hacia dónde irá el IPIC, si es que se puede planificar alguna otra cuestión fuera de la crisis, digamos, ¿no? Está bien. Mire, en cuanto a las apuestas, si se refiere a términos de incremento de apuestas por la situación y el contexto en general y el casino, yo le digo que el juego no escapa a las apuestas, en realidad no escapa a la situación económica. La gente tiene preferencia por comer y por pagar sus necesidades básicas. ¿No pasa esto que se pensaba que a mayor crisis más apuestas? De las estadísticas que nosotros tenemos, no. No. Y yo lo tengo hoy monitoreado con programas específicos en el sentido, lo que sí es notable, cómo se juega y aumenta mayor cantidad de cupones, llamamos nosotros, por cada apuesta que se haga, pero el monto de apuestas es inferior, es decir, si la doña Rosa apostaba 50 pesos a la quiniela, sigue apostando 50 pesos, pero sigue apostando esa jugada, pero será de 25. Y hace dos apuestas distintas, digamos. Y hace dos apuestas o hace solo una, pero de 25 a los mismos números. Se mantiene y aumenta en cupones, pero los montos a apostar son menores. La realidad de los casinos también es la misma, no escapan a la generalidad. La gente va al casino, pero con menos dinero. Exactamente. Y en cuanto a la página web de apuestas, de la cual es titular el TIC, ¿cómo está funcionando? Mire, esa página la hemos puesta en vigencia hace aproximadamente dos meses. Viene muy bien, con muy buenos resultados. Yo creo que es necesario que el TIC y la provincia tengan su página oficial. Esto es una página oficial. Porque, a decir verdad, las páginas hay de todo tipo y no están legalizadas. Sabemos que es muy difícil controlar ese mundo web, pero por eso es importante que nosotros tengamos y podamos ofrecer al público y que sepan que hay una garantía, un respaldo de que se le va a cumplir con los juegos, con los premios y que los juegos están monitoreados y controlados. Es tal el abayazamiento que hay de páginas online de apuestas, que la verdad que el usuario puede quedar expuesto a estas cuestiones de ilegalidad o que no cumplan el premio. De a poco es como que en el resto de las jurisdicciones se fue entendiendo. La provincia de Buenos Aires estuvo a punto de regularizar, está la licitación, están hechas las presentaciones. No sé si saldrán o no los contratos, pero es una realidad que mejor es controlarlo bajo un esquema de legalidad. Siempre, el juego, digamos, regulado por el Estado. Bajo un esquema de legalidad. Y usted me preguntaba cómo se ve la cuestión. Yo creo que en estos últimos 20 años de este siglo, la verdad que la tecnología ha hecho un trasvasamiento en todos los sectores y provocó una transformación en la forma de cómo nos comunicamos, de cómo jugamos, de cómo nos entretenemos, de cómo gestionamos. A mí me parece muy importante, todo lo que tenga que ver con tecnificación, tecnología, nosotros hemos logrado realmente una transformación en nuestra forma de gestionar, no solo puertas para adentro, sino de proveerle al agenciero de herramientas, instrumentos necesarios que están disponibles, donde se puede controlar cada maquinita nuestra, tiene un control georreferencial por un GPS. Entonces, yo puedo saber por dónde anda caminando el vendedor en Piñalito, son 1.900 máquinas en toda la provincia. Todo tiene un sistema rastreable. Entonces, si yo le doy al agenciero, que de hecho se la damos, esa herramienta le permite saber cuánto recauda por día, qué recorrido hace, qué juego vendió más, qué juego vendió menos. O sea, todas esas cuestiones que le permitan a él hacer un análisis que lo podría hacer cualquier comerciante, cualquier pequeña, mediana empresa. Y eso es importante porque la idea también es generar valor para que si ellos logran aumentar su recaudación, nosotros también. Porque a veces siempre viene el pedido de bajame los impuestos, cosa que yo no lo puedo hacer, bajame ingresos brutos o aumentame las comisiones. Y nos quedamos en esa. Hoy yo puedo ver objetivamente qué vende cada vendedor y cada agencia. Entonces, yo hoy puedo comprobar la misma agencia en términos de posicionamiento socioeconómico, cultural, vende mucho más que otro. Y resulta que este puso más vendedor en la calle, que este se animó más a una venta más agresiva en términos de su mostrador. Ver por ahí si le falta alguna campaña de juegos, de alguno de nuestras ofertas de juegos. Entonces, advertirle eso e ir acompañándole. Y que sea un poco esto del esfuerzo compartido que siempre hablamos. Por eso digo también hay una transformación en la forma de gestionar. Yo creo que la gente entendió, valora esto. Y me parece que es más importante enseñarle a pescar que darle al pescado. Totalmente. Finalmente, el Iplique en estos años ha sido también motorizador de inversiones y de apoyo especialmente al turismo. Digamos, la instalación de casinos en la zona de frontera ha atraído a jugadores y ha atraído a gente que pernocta e incluso, digamos, campeonatos internacionales. O juegos internacionales que se han jugado. Y han llegado inversiones que promueven el turismo. ¿Cómo está viendo, si es que se da la oportunidad en este marco de crisis, alguna inversión o algún movimiento de San Naturales en los próximos años? Mire, yo no tengo duda y creo que todos los misioneros somos conscientes de que el turismo es una verdadera industria. Y en permanente crecimiento nosotros tenemos recursos y posibilidades de que esa convocatoria... ...y de brindar las herramientas como para que esa demanda con los inversores pueda llegar. Más allá del tiempo de crisis, el inversor siempre está ávido justamente por ahí en estos momentos de crisis de generar alguna inversión, aprovechando la oportunidad, aprovechando la oportunidad de generar inversión. Por eso, nosotros, desde el lugar que me toca, lo que pretendemos es ser facilitadores de que esa inversión pueda arribar a la provincia y obviamente tener una oferta mayor a los potenciales turistas. Pero creo que el turismo y el entretenimiento visto al juego como tal es perfectamente una combinación perfecta.